Vamos a comenzar con el acto de revisión de cuenta de los organismos que conforman el sistema de protección de derechos en el Cantón Girón, lo cual incluye el Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia y la Junta Cantonal de Protección de Derechos. La institución cantonal, siendo sinceros, no tiene los recursos suficientes para desarrollar todas sus actividades. Sin embargo, gracias al esfuerzo de sus integrantes, se ha podido hacer en algo una empresa que es muy grande, cual es la protección del niño, niña y adolescente. En lo que es el 2015, se tuvo la recepción o creación de expedientes, de 102 expedientes, de los cuales los niños, niñas y adolescentes asistidos, en hombres tenemos 65 personas y en mujeres tenemos 72. Se han atendido 40 personas, que serían de la parte urbana y de la parte rural 62 personas. En maltrato psicológico tenemos 79 casos, en educación tenemos 29 casos atendidos, régimen de visitas, tenemos 12 casos, abandono tenemos 3 casos, abuso o acoso sexual 3, menores que abandonan el hogar tenemos 4, retención indebida a los menores tenemos 2, maltrato físico 21, negligencia 38, salud 70 y derecho a la identidad tenemos 4 casos. En este 2016 y en los años anteriores hemos tenido varias dificultades para poder dar la atención requerida que se merece en cada uno de los casos. No hemos juntado con un equipo técnico como sería el trabajador social y atención psicológica como psicólogo clínico. En el año 2015, como decíamos anteriormente, el COPINAR, en coordinación con el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, ONCEP, consideraron una jornada de participación en prevención integral del uso y consumo de drogas. Se han realizado las actividades vacacionales en Giron 2015. La construcción del sistema de protección de derechos. Dos organismos muy importantes que siempre están basados para poder hablar y también poder tener este tipo de prevención para aquellos derechos que nos acoteja a nosotros como adolescentes y también a niños y niñas de aquí del Cantón. Yo quiero que quede aquí presente dos grandes reflexiones. La una, que está invisibilizado el trabajo infantil en el ocho medio. Y el segundo, que si existe un abuso sexual con resultados negativos, uno de ellos el alto porcentaje de embarazo en adolescentes. Obviamente, el tema de derechos es muy cuestionado porque se dice que como instituciones solamente hablamos de los derechos, pero no de las obligaciones. Nosotros hemos trabajado a la PAN. Dentro del derecho de participación también trabajamos con las mujeres y conformamos el Consejo Consultivo para la Igualdad de Género. También trabajamos lo que es el derecho de las personas con discapacidad. Lamentablemente, todos nosotros, me incluyo, tenemos un riesgo en el mal uso de las redes sociales, que están abiertas. Y esa es la misión que tiene justamente el COPINAG, las instituciones sociales, que tratan de evitar este mal uso de las redes sociales. Aspiramos, como los que más, que para otro año ya comience a trabajar el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, que es una empresa mucho más difícil en donde ya se trabaja con 10 colectivos.